hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien te invito a que te suscribas a mi canal aquí quiero mostrarles unas lindas plantitas geranios que yo siempre ocupo las cubetas cuando se llegan a romper las cubetas aquí ocupo yo las cubetas para mis plantas me encantan los geranios y luego las pinto de color rojo aquí también ocupe un bote y lo pinté de rojo y así es como tengo mis plantitas aquí en este pequeño espacio de mi casa aquí tengo ajenjo tengo un helecho tengo aquí un alcatraz también una sábila vean aquí tengo uñas de secretaria en esta caja que está muy fea ya ya se pudrió y aquí tengo plantada una manzana que tampoco la he pasado a otra cubeta más grande aquí plantea las semillitas de chile de árbol y vean ya salieron sus ya empezó a salir sus plantitas ya germinaron las plantitas las semillas y y aquí tengo unas macetas que compré de barro que voy a plantar todas estas uñas de secretaria para que se vean bonitas y también voy a reciclar voy a reciclar esta canasta que encontré aquí vean vamos a ocuparla para plantar trasplantar todo esto y este es mi pequeño jardín acá también tenemos cola de borrego que vean también por lo mismo que luego se abandonan las plantitas vean cómo está vamos a tratar de salvarlo como también vamos a salvar la cuna de moisés porque siempre tiene plaga voy a buscar de qué manera lo puedo salvar vean aquí también en esta pequeña maceta vean qué feo está en mi pequeño jardín citó que voy a tratar de arreglar las uñas de secretaria son muy fáciles de plantar primero vamos a llenar la canasta de tierra vamos a estar llenando ese ruido es de mi lavadora es que mientras que estaba lavando vine a asomarme a ver mis plantitas y las vi todas feas disculpen el ruido aquí se nos fue una chiquitita pero primero vamos a llenar toda la canasta son muy fáciles de plantar las uñas de secretaria ya miren ya llené la canasta y ya puse las más chiquititas aquí en la canasta y aquí en esta maceta voy a escoger la más grande que es esta ya la sacas de la tierra haces un pequeño hoyito y la puedes poner no la aplastas nada más la pones así encimita y le tapas con tierra y listo no es de mucho cuidado simplemente que le tape su raíz y ya igual voy a poner otra maceta aquí de este lado que es la que voy a llenar de tierra y aquí voy a plantar esta esta tiene muchos hijitos tiene muchos retoñitos vean simplemente nada más es de jalárselos y plantarlo y taparlo plantarlo y taparlo con la tierra de nuevo jalamos vean su raíz y tapamos con la tierra y así vuelven a crecer y se vuelven a hacer así de grandes muy bonitas vean esta tiene muchos hijitos y quiero que esta canasta se llene vean y esta grande la voy a pasar acá que como es de plástico lo voy a pasar voy a echar la tierra miren tenía un camote no sé de qué planta está muy húmeda miren vean tiene camotes y como ya está listo nada más es de acomodarla así y listo ya nos quedó nuestra plantita y aquí tengo otras chiquititas que también las voy a seguir plantando aquí todas las pequeñitas espero que les haya gustado este video de como arreglar poco a poco tu jardín o tus macetas y reciclar una canasta de alambre que ya podía tener otro uso nos vemos en el próximo video hasta pronto